Desde el Hospital Universitario del Valle realizaron la estrategia de contingencia para atender cualquier emergencia que pueda presentarse durante estas festividades. La institución tiene toda la capacidad de urgencias con 290 médicos especialistas y 200 médicos generales. Además, cuenta con las herramientas necesarias para atender casos de COVID. Desde la Coordinación de Urgencias del Hospital esperan que este año también se vea la disminución de casos de violencia. Por último, hacen un llamado a los vallecaucanos a cuidar a los niños de los cambios de temperatura y a vivir las fiestas dicembrinas con responsabilidad.